¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tenemos por sugerencia de usted algunos comentarios con respecto a lo que se debe comer. Vamos a presentarle a lo largo de varias cápsulas algunas recomendaciones serias de fuentes realmente confiables con respecto a lo que significa comer bien. Estoy seguro, por lo que hemos encontrado Ángeles y un servidor, que va a encontrar usted muchas sorpresas interesantes, valiosas, incluso sabrosas. Vamos a hablar de la dieta ketogénica o cetogénica. La dieta es una dieta que involucra comer una cantidad más o menos importante de cierto tipo de grasas, pocos carbohidratos. Y es una idea, comenzamos aclarándolo, vieja, ya tiene varios siglos de existir y se ha establecido esta dieta para tratar distintas circunstancias. Por ejemplo, en el siglo XIX, y esto es algo bien sabido, se le utilizaba para controlar la diabetes. Se llegó a funcionar, y esto sucedió a principios del siglo XX, para el tratamiento de ciertas formas de epilepsia en niños. La epilepsia que no es causada por un daño cerebral directo, sino por cuestiones metabólicas. Se ha buscado efecto, algún efecto positivo de esta dieta para enfermedades degenerativas actuales, como puede ser el cáncer o la enfermedad de Alzheimer, sin resultados muy claros. Hay que decirlo. No es claro que una dieta cetogénica mejore significativamente los síntomas o retrase significativamente el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer o el cáncer. ¿De dónde parte esta idea? Acuérdese que nuestras células necesitan energía para funcionar, como todas las cosas del universo. Como su automóvil, por ejemplo. Su automóvil necesita gasolina. Esa gasolina es producida por el refinamiento del petróleo. El petróleo es una mezcla de sustancias natural rica en energía. Y lo mismo pasa con el alimento que metemos al cuerpo. Tiene muchos tipos de moléculas diferentes, que pertenecen a muchas familias moleculares diferentes. Las proteínas, las grasas, los azúcares, las vitaminas. Estas sustancias, en algunos casos, necesitan ser procesadas por nuestro cuerpo para ser utilizadas en el interior de nuestras células. Eso es lo que pasa con los carbohidratos. Otro nombre para los carbohidratos son azúcares. Se les llama así porque las moléculas de azúcar, generalmente, tienen una proporción entre átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Por cada átomo de carbono, tiene usted dos de hidrógeno y uno de oxígeno, en términos generales. Esta relación a veces se rompe y lo que tiene usted son varios átomos de carbono, pero cuando menos tiene un átomo de oxígeno ligado a un átomo de hidrógeno en ciertas condiciones, que es lo que sucede con muchas formas comunes de azúcar. El hecho es que los carbohidratos se pueden fabricar con relativa facilidad a partir de agua y carbono, en ciertas circunstancias. Carbohidrato y azúcares, el término genérico azúcar, son equivalentes. Normalmente, nuestras células utilizan glucosa para funcionar. La glucosa es una molécula pequeña, es una molécula que pertenece a la familia de los azúcares y es una molécula que para nuestro cuerpo resulta fácil de procesar. Hay una refinería molecular en nuestras células que se llama mitocondria, que somete a la glucosa un proceso molecular muy complicadito, que incluye, entre otras cosas, al famoso ciclo de Krebs, que probablemente recordará usted de sus clases de biología en la secundaria. Espero que todavía enseñen el ciclo de Krebs, que es un demonio. Bueno, el asunto es que como parte de este proceso de refinación, se acaba construyendo una molécula que se llama trifosfato de adenosina. Hace poco platicamos de eso. Esa molécula, al romperse, libera energía de manera que le resulta fácil a la célula aprovecharla. Es un material ideal para liberar energía en nuestras células de manera que esa energía se puede usar para las reacciones químicas que necesita la célula para vivir. Bueno, si usted come de más, la glucosa comienza a guardarse en el hígado, principalmente. Y se puede guardar de distintas maneras a lo largo de todo el cuerpo. Si quiere usted empezar a bajar de peso. Ah, bueno, si usted está comiendo mucha glucosa, como nuestras células están obteniendo toda la energía que necesitan de la glucosa que se come, las otras sustancias ricas en energía, por ejemplo las grasas, no son procesadas, sino que acaban siendo guardadas. Ya se imaginará usted en dónde, ¿no? Bueno, esta es la idea general. ¿Cuál es el principio de la dieta cetogénica? Usted deja de dar carbohidratos en la comida, reduce mucho la ingesta de carbohidratos. ¿De dónde vienen esos carbohidratos? Bueno, obviamente de la azúcar refinada, de cualquier cosa hecha con harinas. Las pastas, por ejemplo, son ricas en carbohidratos. El arroz tiene una cantidad importante de carbohidratos, algunos vegetales, la papa, por ejemplo. Otros vegetales parecidos, como el betabel, son ricos en carbohidratos. Bueno, usted le niega esos carbohidratos a su cuerpo. Escoge alimentos que son pobres en carbohidratos y ricos en grasas. Nuestro cuerpo comienza por quemar todas sus reservas de glucosa. ¿Por qué? Primero la glucosa porque es más fácil activar los mecanismos moleculares que generan energía a partir de la glucosa. También es un proceso más limpio, produce menos residuos. Cuando se acaba la glucosa, el cuerpo empieza a descomponer la grasa que se encuentra acumulada aquí abajo, abajo del tórax y en otras partes del cuerpo. El procesar bioquímicamente grasas generalmente no es perfecto. Se acaban produciendo algunas sustancias que colectivamente se llaman cetonas. Están en la familia de sustancias producidas por la reacción del ácido acético, de ahí el nombre de cetona. Su estructura molecular es parecida. Y estas cetonas muchas veces no se pueden procesar correctamente. Llega un momento en el que se puede acumular estos residuos cetónicos en la sangre. Y como estos residuos cetónicos son ácidos, esto puede cambiar el balance del potencial hidrógeno de la sangre. Eso de potencial hidrógeno a lo mejor no le suena, pero sí conoce la abreviatura de potencial hidrógeno, pH, que es el índice de acidez o alcalinidad. Si tiene usted demasiados fragmentos cetónicos, moléculas, con una estructura molecular parecida a la del ácido acético en su sangre, su sangre se empieza a volver ácida. Y eso es peligroso. Se pueden empezar a morir las células de distintas partes del cuerpo, por ejemplo las de los riñones. Entonces, si usted llega a tener un problema fuerte de exceso de producción de derivados cetónicos en la sangre, porque está usted consumiendo mucha grasa, porque exageró la dieta, su vida está en peligro. Cuando una persona, por ejemplo, se somete a un ayuno muy intenso o trabaja de más y come mal, uno de los primeros síntomas que podría detectar un médico especialista son cuerpos cetónicos en la orina. Esto ocurre cuando en la sangre se acumula mucha acetona, derivados del ácido acético, y empiezan a pasar a la orina. Es un síntoma que, por ejemplo, mostró Gandhi en uno de sus últimos ayunos. Cuando aparecen los cuerpos cetónicos, es la puerta de entrada a procesos más graves, por ejemplo, a la falla renal. Y cuando hay falla renal, su vida está inmediatamente en peligro. Incluso con la mejor atención médica en el mejor de los hospitales, una falla renal puede llevarlo a la muerte. Así que hay que irse con cuidado. También sucede, por ejemplo, en una situación parecida, en personas que tienen problemas metabólicos. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de diabetes. Pueden ocurrir desequilibrios en el proceso. Cuando hay diabetes, el cuerpo no sabe cómo meter la glucosa que está en la sangre hacia las células del cuerpo. Hay varios mecanismos que pueden producir esto. O no se produce insulina o la insulina no produce el efecto de estimular a las células del cuerpo a tomar glucosa de la sangre. El asunto es que las células no pueden tomar la comida que pasa enfrente de ellas. Y esas células empiezan a procesar las grasas que tienen almacenadas. Y eso puede generar cetoacidosis. Es decir, que la sangre se vuelva ácida por la existencia de grandes cantidades de cuerpos cetónicos. La cetoacidosis es una condición grave que tiene que ser atendida en una sala de urgencias. Si usted toma una dieta baja en carbohidratos por mucho tiempo de manera descontrolada, automáticamente va a comenzar un problema de cetosis. Es decir, que comienza a acumularse cetón, ácido acético o derivados en la sangre. Si usted prolonga esta dieta por mucho tiempo, usted puede llegar a tener una situación muy, muy seria. Y no es posible predecir cuándo va a ocurrir esto porque depende de varios aspectos individuales. Depende del porcentaje de grasa corporal. Hay personas que, de manera natural, esto podría tener que ver con cuestiones genéticas, con alteraciones en el metabolismo producidas por virus. Hay varias propuestas para esto. Pero hay personas que tienen un porcentaje mayor de grasa con respecto al peso total de su cuerpo. El porcentaje de grasa corporal es un factor que le interesa mucho a un nutriólogo. Y varía de una persona a otra y varía a lo largo de la vida, por distintos motivos. También el ritmo del metabolismo basal. O sea, cuando usted está tranquilo, las células de su cuerpo están procesando glucosa y están generando energía y están realizando ciertas funciones. Esas funciones que siempre deben ocurrir en el interior de una célula, en conjunto se le llaman metabolismo. Y el metabolismo basal es el ritmo mínimo de metabolismo que tiene su cuerpo. Es un poco como el funcionamiento de un motor de automóvil cuando no está usted pisando el acelerador y cuando no está puesta la caja de velocidades, cuando está a ralentí. Bueno, el funcionamiento a ralentí del metabolismo de una persona es diferente al de otras personas. Si usted tiene un nivel alto de metabolismo basal, va a quemar más rápidamente sus reservas de azúcar y en menos tiempo va a empezar a procesar grasas y a mayor velocidad. Y aumenta la probabilidad de que tenga usted cetoacidosis. Entonces, en suma, la idea de una dieta cetogénica es buena. Hay evidencia que sugiere que puede realmente ayudar a mejorar la salud general de un individuo, puede ayudarlo a perder peso, etcétera, pero es una dieta que conviene que sea establecida y vigilada por un nutriólogo. No es bueno autoimponerse una dieta de este tipo, sobre todo si está usted buscando una pérdida de peso importante, porque como parte de la disciplina para perder el peso usted podría alterar mucho su dieta. Esto podría hacer que su cuerpo empiece a quemar grasas muy rápido y eso puede generarle un problema de cetosis y luego de cetoacidosis. La cetosis es nada más cuando comienza a aumentar los derivados de ácido acético en la sangre, pero cuando de veras la cosa se pone fea, entonces ya tiene la cetoacidosis, que es una condición que le digo, automáticamente lo lleve usted a la sala de urgencias. El balance de una dieta cetogénica depende mucho de la disponibilidad de la persona para someterse a la dieta, del tipo de alimentos que se puedan conseguir con facilidad, que son diferentes de una ciudad a otra, de un país a otro, y también de aspectos internos de una persona como lo que le acabo de mencionar, el metabolismo basal. Sí tiene, correctamente aplicada, sí tiene un efecto de pérdida de peso, aunque hay que decirlo que hay otras dietas que son un poco menos dramáticas que pueden tener el mismo nivel de, la misma efectividad para perder peso. No es la única herramienta para perder peso. ¿Cuáles son los síntomas de una dieta cetogénica intensa? Bueno, hambre, fatiga, que se siente usted apachurrado, sin ganas de hacer nada, que esté usted irritable, que tenga usted constipación, que esté usted estreñido, que no puede ir al baño, dolor de cabeza, y lo que se llama, es esta sensación como de aturdimiento, como si el aire estuviera lleno de niebla, que no puede usted concentrarse, no puede entender bien lo que le dicen. En inglés eso se llama brain fog, niebla mental. Es un síntoma común. ¿Qué otros efectos potencialmente negativos tiene una dieta de este tipo cuando no es vigilada correctamente por un nutriólogo? Bueno, puede usted tener problemas de... Puede aumentar la probabilidad de que desarrolle piedras en el riñón. No ha sido demostrado por completo, pero hay mucha evidencia que lo sugiere. Parece que también facilita el desarrollo de la osteoporosis, muy importante. Puede usted tener un incremento en el nivel de ácido úrico en la sangre y eso puede generarle gota, que es un problema muy, muy molesto. Si usted no balancea bien su dieta, puede tener deficiencias nutricionales importantes, por ejemplo, de vitamina D. Y es cada vez más claro que el tener un nivel bueno de vitamina D en sangre es crucial no solamente para enfrentar a COVID-19, sino para la salud general del cuerpo. Entonces es fácil en este tipo de dietas, bueno, en cualquier dieta y en particular con la cetogénica, el pasarse de la raya y empezar a malnutrir al cuerpo. Hay muchas cosas que no sabemos de las dietas cetogénicas. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo, digamos, de más de un año? Ahorita le digo dónde salió la información y no se sabe realmente qué tan segura es la dieta cetogénica. Si realmente ayuda a mejorar la calidad de vida a largo plazo o la mejor es a corto plazo y a largo plazo va a tener usted problemas de salud o no va a tener ningún beneficio. No lo sabemos. No sabemos cuál es el efecto de dietas cetogénicas en personas que tengan alguna dificultad, por ejemplo, hipertensión, algún problema del corazón, que tengan cáncer. No lo sabemos. No sabemos cuál es el efecto de la dieta cetogénica en gente de más de 60 años. Y sabemos que el funcionamiento general del metabolismo del cuerpo en mucha gente cambia entre los 50 y los 60 años. Así que la dieta que le funcionó bien a los 20 a lo mejor ya no le funciona a los 60. Hay que tener cuidado. No sabemos qué efectos tiene a largo plazo el consumir las grasas que están recomendadas en la dieta cetogénica. En la dieta cetogénica se recomienda consumir un nivel alto de grasas y relativamente no muchas proteínas. No sabemos qué efectos tiene eso en el hígado y en los riñones. Y no sabemos también qué efectos tiene esto en periodos en donde el cuerpo está construyendo nuevo tejido. Por ejemplo, en adolescentes o en niños. Y no sabemos qué efecto tiene durante el embarazo. Entonces, mire, la información que hay sobre los beneficios de la dieta cetogénica es limitada porque no ha habido suficiente investigación. Hay de los estudios publicados en revistas científicas serias. El número de estudios realmente completos son pequeños. Normalmente el estudio dura unas 12 semanas o menos. Y no incluyen grupos de control. Es decir, no agarra usted un grupo grande de gente que sea más o menos homogéneo. A la mitad le da esa dieta y a la otra mitad no y ve cómo les va. No hay forma de comparar los resultados entre dos grupos diferentes, más o menos homogéneos. Dos grupos iguales a los que se le da una dieta diferente. Ahora sí lo dije bien. No existen esos estudios. El eliminar ciertos alimentos de la dieta normal de una persona puede tener no solamente el efecto negativo de que, bueno, usted tiene ganas de comerse un helado y no puede, ¿no? Puede incluso eliminar algunos factores que ayudan a mantener el equilibrio molecular de la sangre. Entre otras cosas puede aumentar el nivel de colesterol malo en sangre, el colesterol de baja densidad. Es un efecto que ya se ha visto. Y, por otra parte, hay evidencia que sugiere que una dieta cetogénica cuidadosamente vigilada por un experto, y subrayo lo último, puede tener efectos positivos para ayudar a perder peso a gente que de otra manera no puede hacerlo. Hay circunstancias en que la obesidad no cede a dietas y tratamientos convencionales, y la dieta cetogénica parece que en esos casos, bueno, en algunos de esos casos ayuda bastante. Esta perspectiva obviamente tiene que ir cambiando según aumente el trabajo de investigación que se hace con respecto a la dieta cetogénica. Y lo mismo pasa con todos los rincones de la alimentación, con todo lo que es lo que debemos beber, qué tipo de vitaminas debemos tomar y en qué cantidades, etcétera, etcétera. Como le comentamos, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard tiene un sitio completo dedicado a lo que es comer bien. Las recomendaciones que aparecen en esa página son el resultado del análisis de centenares o incluso miles de trabajos de investigación que son publicados en revistas arbitradas en todo el mundo. Por eso se le considera una fuente confiable y por ley está obligada a actualizar esta información cuando menos cada seis meses. Así que la información está razonablemente al día. Nosotros le traemos esta muestra de lo que aparece en esa página y estamos dispuestos a traerle más sobre vitaminas, sobre la sal, los carbohidratos, sobre cuáles son las recomendaciones generales para una alimentación decente que ofrece esta organización. Si usted quiere, usted lo dirá en los comentarios, podemos traerle más cápsulas como esta que traten sobre un tema específico. Finalmente, una recomendación. Lo que aparece en esta página o cualquier otra recomendación que vea sobre dietas, hay que tomarla con reservas. Recuerde, sobre todo si usted quiere conseguir un efecto específico como perder peso o si tiene usted alguna condición de salud, es crucial que consulte con un médico. Y en cualquier caso, una buena dieta la puede planear mejor junto con usted, un nutriólogo experto. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.